Cuando te das un cocazo Oye, tú ya lo estás haciendo con saña, eh, como que ya te enojaste Órale, cocazo Cuando andas bien amanecido Cuando te emocionas de más Cuando no te gusta el guacamole Cuando prenden el torito Nuevo miedo desbloqueado Cuando le cuentas un chiste a tu amigo Que la gallina cruzó la calle Por sus huevos Cuando hablas bien rápido Yo, hay que recordar nuestra comunicación Mi comunicación Cuando te echan un aventón Mi compa en el antro Cuando te llevan a Tlajomulco Abuelita, ¿andamos en París? No, es que ahí hay muchas ratas Cuando ya no quieres tomar Es para decir que me dormí muy tarde Entonces no puedo hacerme un café Y le dije a ver qué si me hacía uno Y me dijo que me iba a hacer algo mejor Porque no dormí bien ¿Qué me hiciste, Fer? Me hizo una cuba Manjar de los dioses Eso nos daba de comer diosito en el cielo Cuando nos sentaba en una mesa larga Todos los angelitos Cuando te graban en la playa Cuando traes chorro Disfraces épicos Entonces, ¿cómo me dijiste? ¿Por qué me dijiste, feche vieja? Porque usted se está burlando de mí Esa es una falta de respeto ¿Y cómo me dijiste? Feche vieja ¿Y lo sostiene? Sí, claro que sí Sí, lo dije Cuando vas al Dairy Queen ¿Pero se pueden voltear los conos? No ¡Guau! Por eso Dairy Queen vayes Es tu mejor opción ¿Sí o no? Sí, hasta luego Nada, no es cierto Vamos a la Michoacana Los lentes de ebrio Lentes de ebrio Ve al mundo con ojos de borracho No sabes cuánto me atraes ¿Qué dices, tita Selma? Digo que dejes esos anteojos Cuando te va a ver tu novia No mames ¡Oh! ¡Pche viejo! Cuando no llegas al baño Los babies en mi país Cuando pasa algo peor No manches No manches ¿Qué hiciste? Me pegué un carro estacionado Creo que no puede pasar nada peor Si tú piensas que me arreto la maceta No te preocupes Cuando bailan los huevos Ah, no, esa es la de mañana La de la ceremonia de mañana En la primaria Tus compas platicando ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Dijo un filosófico ¿Filosófico? ¡Filosófo! ¡P***! 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 Un filósofo Cuando grabas con tu compa Ese día algo cambió Dentro del 8 Tus compas haciendo hamburguesas Cuando juegas béisbol ¡Mírala! Eres bien necia No me estás picando mi costilla Me duele muy recio ¡Mírala! Y tú ya la estás haciendo con saña Como que ya te enojaste ¡Órale, cocazo! Cuando te muerde un perro Lo que te mordió fue un perro Bueno Parecía perro Pero no era perro ¿Qué? ¿Qué era entonces? Perra Cuando vas por un pollo Buenas Buenas ¿Me pones un pollo, misa? Claro que sí Oye, pero ¿no tienes de otro color? No, nada más tengo hueso Pero no pica, ¿verdad? No, no va a picar, venga, si ya está muerto Ay, no Que si no pica el pollo No pica Está chote preparado Ponme uno entonces Yo te lo pongo Datos curiosos ¿Sabías que Bruno Mars se llama Bruno Mars Porque su primer nombre es Bruno Y su apellido es Mars? Los chistes de mi mamá Buenas tardes Voy a declamarles una poesía De amado Nervo Hojas secas Hojas secas Hojas secas Por aquí Hojas secas Por acá A mí no se me hacen p*** Aquí se tragaron ya los tamales Y no nos invitaron La barber de tu compa Entonces, ¿qué a mi caca? ¿En cuánto la vamos a cortar de arriba? No, 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 te explotan nomás Oye, güey ¿Por qué me estás cortando el pelo así? ¿Cómo? En este lado no me ponen así Papi, aquí puro professionation Tú déjate llevar Siente cómo entra esa madre, güey La llamada de mis camaradas Eh, güey, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Porque ahorita en el periódico salió, güey Que encontraron un pinche cuerpo Que está Con tacones Me preocupé por ti Cuando desmientes un mito Para toda la gente que no es creyente Y que dice que Jesús no existe ¿Cómo explican esto? Hola, tu nombre es Jesús Los adornos de mi esposa Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Pero es noche de brujas Halloween Noche de brujas Halloween Mi amiga en la pijamada Mi princesa hermosa El mundo eres para mí Mi amigo actuando Y como eres en tu salón Es una diapositiva También está el enojo Que siempre está molesto El enojo Quiere gritar El enojo Quiere pegar Cuando te sacan a bailar Cuando te confunden Con una chava Tu compa El guitarrista Otro caso sin resolver No podía pasar nada peor Los disfraces de mis amigas En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse Como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla De las mujeres suenas Así que aparecí vestida Cuando se te desmaye tu gato ¿Pedro? 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 Cuando se cancela La fiesta de disfraces Los payasos en mi país Una paloma Una paloma Una paloma Tu amiga Latazo Dorado Tu viaje en la patrulla espiritual Cuando estrenas ropa nueva Y venimos y rentamos la entrada para bajar para Canela Venimos de Tabasula y dijimos Pues nosotros traemos dos camisas Vamos a comprar unos para vernos bien el clima La agarramos y no nos las medimos Nunca compren camisas antes de medirse La neta gente no compren No compren ropa si no se la miden Ven nomás Ey que rollo Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle al botón de suscribirse Comentar y compartir este video Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN